A partir de hoy vamos a comenzar una serie de recomendaciones básicas, elementales que tienen que ver con la seguridad vial. Como periodista de tránsito especializado en la materia, como miembro de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transportes APTA, intentamos que estas recomendaciones elementales contribuyan de alguna manera a disminuir el alto índice de inseguridad vial que todavía tiene la República Argentina. Vamos a comenzar con lo elemental, con lo básico, que es la posición de manejo. ¿Cómo se tiene que sentar uno cuando? Arriba el habitáculo, arriba el auto. Bueno, lo primero que hay que hacer es acomodar el espejo retrovisor, fijarse que esté bien tanto el interior, el central, como los laterales, que le permita una excelente visión periférica. Una vez que logramos esta situación, pasamos al cinturón de seguridad. Antes de iniciar la marcha, por supuesto, verificar que el cinturón esté correctamente abrochado, que pase por el hombro, que no toque ninguna parte de órganos blanda del cuerpo, tiene que pasar por el órgano, por el hombro, luego pasar por el centro del tórax y la parte debajo, la parte inferior, tiene que quedar a la altura de la cadera. Es fundamental que esté también bien ubicado en la butaca, es decir, la posición de manejo es esencial también para que las medidas de seguridad sean realmente eficientes. El asiento tiene que estar a una altura que permita que las piernas no estén ni muy extendidas, más bien que estén ligeramente flexionadas, a unos 45 grados aproximadamente, porque de esta manera se va a asegurar que el cinturón de seguridad accione correctamente en el caso de un siniestro vial. Si usted está muy extendido el respaldo, lo que va a lograr es que en un caso de un golpe, por ejemplo, lateral, el cuerpo se deslice hacia un costado y termine pegando con el pilar B, o también llamado parante. De esta manera, entonces, es algo a tener en cuenta. La posición de los brazos en cuanto en relación al volante, extendiendo los brazos tiene que quedar justo el volante a la altura de las muñecas. Esa es la posición que uno tiene que tener cuando está conduciendo. Si está muy atrás, le va a evitar, le va a impedir realizar maniobras con el volante, va a ver que la maniobra va a estar totalmente reducida, limitada, y además en un viaje largo le va a cansar o lo va a originar fatiga. ¿Cuál es la posición para una mujer? Bueno, la mujer también como el hombre, tiene que pasar por el hombro, por el centro del tórax, entre los senos. Si está embarazada es fundamental que la panza quede fuera del cinturón, que el cinturón ajuste la altura de las caderas para evitar que pueda realizarle ante un siniestro vial, causarle un daño tanto a la madre como al bebé. Y además tiene que verificar también que el volante no esté muy cerca del abdomen, de la panza, porque evidentemente en el caso de un choque frontal se va a accionar el airwatt y puede originar un daño importante. Una vez que logramos esto, es fundamental también tener claro que todos los ocupantes del vehículo tienen que tener el cinturón de seguridad debidamente abrochado. Es decir, cómo se da cuenta cuántos ocupantes pueden viajar en el auto o en el vehículo en general, es muy sencillo. La cantidad de cinturones de seguridad le están indicando la cantidad de ocupantes. Y por último, el tema de los niños, de los bebés y de los que no son bebés, bueno, es un tema que merece un capítulo aparte, pero como algo básico tiene que tener el gancho IFOSIC, en los casos de los chicos más chicos tienen que tener, por ejemplo, el sistema de retención infantil, es decir, la silleta, para evitar que el chico sufra las consecuencias. Algunas normas básicas que tienen que ver con la seguridad vial, que seguramente vamos a ir ahondando a medida que pasen los distintos bloques. Buen viaje y recuerde que el tránsito lo hacemos entre todos.